Quiero que te olvides de mi Quiero que te olvides de mi Que lo oro no lo merezco Aportar más como locura No conocimos más de tiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que te olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Porque mi amor puede dañarte Y puede arreglar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca me podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me olvides A mi amor, por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me olvides Más de mi canción Adiós, 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 amor En vez de llorar No me causen más dolor Y la aguaca dulce Para todo el país Saludos a la Chile Y todos los latinos americanos Quiero que te olvides de mi, quiero que te olvides de mi para siempre, Quiero que te olvides de mi, quiero que te olvides de mi, Tu amor no lo vienes con, nos dejamos con locura, nos conocemos al tiempo. Que no podras olvidarte, por eso que no me olvides tu, Yo nunca le voy a olvidarte, por eso que no me olvides tu. El amor puede tardarte, siempre en mi hogar, por eso olvídame tu. Porque yo nunca te podre olvidarte, por eso olvídame tu. Porque yo nunca te podre olvidarte. Adiós a Dios, amor a Dios. Que no me olvides de mi amor por favor. Adiós a Dios, amor a Dios. Que no me olvides de mi canción. Adiós a Dios, amor a Dios. Que no me olvides de mi corazón. 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 Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, te mereces menos en ti Sabes bien, corazón, lo que yo daría por ti Ven, cambié por ti, comentarán, te digo pendiente de ti Y si no estás, no estoy feliz, pero solo significa subir Corazón, ven a mí, yo te gustaría por ti Dicen, que como te quiero tan, yo que tú me ganas a morir De nuevo, de aquel lugar, no te importa Ven, cambié por ti, me encanta, soy feliz Dicen, que como te quiero tan, yo que tú me ganas a morir Dicen, que como te quiero tan, yo que tú me ganas a morir De nuevo, de aquel lugar, no te importa Ven, cambié por ti, me encanta, soy feliz Dicen, que como te quiero tan, yo que tú me ganas a morir Hoy, igual que ayer, estoy aquí, rellamada esperando por tu amor Por favor, te mereces menos en ti Dicen que como te quiero tan, yo que yo también te amo Por favor, aquí no están, yo que tú me ganas a morir ¡Gracias por ver el video!